¡Estoy listo! Nelson desplazada, te vas a venir recto Entra, chao Entra, chao Vamos, surre, trae, hijo Derecha Derecho Esa es, viste? Esa es Van a entrar tu gancho Seguí, seguí, seguí Ahí está, seguí Seguí, seguí Tu gancho al estómago Seguí, seguí, vamos, vamos Trae gancho al estómago ¡Vamos! 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 Entra primero Entra primero ¡Vamos! ¡Ya! ¡Viralo! Vamos, Nelson Bien Nesito El grato derecho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, presioná! ¡Ale, Nesito! ¡Presioná! ¡Exa! Esa, esa Vamos ¡Volumen! 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 ¡10 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Tiempo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Seguí, seguimos! ¡Golpe la defaulta! ¡Sigue! ¡Appamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Ya Nelson! ¡Ya! ¡Nos besos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora ya! ¡ärtabando lo mejor! ¡No nos ac sanitation! ¡No nos ac建ienes! ¡No! ¡No! ¡Estipo! ¡Esta es! ¡Miramos el saco! ¡Miramos! ¡Feliz! Abrazalo Ahora sí Esa, bien Nesito, seguí Nesito. Es que ese chico mucho pone los codos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Tiempo. Cabecea más, cabecea. Seguí girando. ¡Bien! ¡Bien,lly! ¡Bien! ¡Bien,lly! ¡Bien! ¡Bien! Dale Néstor, dale, dale, ya abajo sus manos. Bien, bien, bien. Bien Néstor, bien. Dale. Vamos Néstor. Dale, ahí. Vamos, seguí, seguí. Néstor, ahí, seguí. Vamos, ahí. Ahí lo tenés, ahí lo tenés. Seguí Néstor. Seguí Néstor. Bien, bien, bien. Ahí lo tenés, ya no quiere. Bien. Ahí lo tenés. Ya no quiere seguir, vamos. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien. Venga, Cancho. Venga, Cancho. Muy bien. Cancho aumentó. Vamos, vamos. Vamos, Diver. Vamos, Diver. Bien. 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 Bien, decisión de los jueces, ganador, protección unánime, esquina, azul. Bien, el cito. Vamos haciendo el llamado a la siguiente pelea.